... ... Largaron la primera prueba del programa sobre la distancia de 1400 metros Sale rápidamente la competidora número 7 hacia la delantera Medio cuerpo de ventaja sobre el 8 A cuerpo de esta lo hace la competidora número 2 Muy cerca viene avanzando el 6 por el lado interior Lo hace la número 1 A tres cuerpos queda el 4 A dos cuerpos y medio la competidora número 5 Cierra la marcha Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria De los 1000 metros Lo van a hacer con la competidora número 8 en la delantera Medio cuerpo de ventaja sobre el 9 A dos cuerpos y medio lo hace la número 2 Muy cerca viene avanzando el 6 Más atrás lo hace en 1 y 4 pareadas A cinco cuerpos la número 5 Cierra la marcha en la señal de marcatoria de los 700 metros La número 8 en la delantera Con un cuerpo y medio de ventaja sobre el 7 A cuerpo de esta lo hace el 2 por fuera Muy cerca el 6 Más atrás viene avanzando el 1 y el 4 A tres cuerpos el 5 Continúa cerrando la marcha Ya están en la demarcación de los 500 metros La número 8 Continúa en la delantera con leve ventaja sobre el 2 Que actúa por fuera Por dentro el 7 Van a ingresar en la recta principal 400 metros finales Siempre el 8 marcando camino Con leve ventaja sobre el 2 A tres cuerpos lo hace la número 4 Muy cerca quedó el 1 por dentro Entre medio el 6 Más atrás el 5 y 7 Que cierra la marcha ahora 250 metros finales La número 2 por fuera Le ve la ventaja sobre el 8 Que insiste por dentro En busca de la puntera A cuatro Cuerpos quedó la número 4 Más atrás viene avanzando el 5 El 6 y el 1 100 metros finales Continúa la lucha a la vanguardia 8 y 2 Disputando la primera ubicación 8 por dentro 2 por fuera Pocos metros van a cruzar el disco 8 y 2 Disputando el primer puesto del marcador 9 y 2 1 2 2 2 2 3 4 5 6 Gracias. 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 Gracias.